Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Galáctico, bienvenidos al Resident Evil 0. Carga la partida. El juego lo empezamos a jugar en directo, pero como me estoy quedando sin contenido para subir a YouTube, me veo en la obligación de grabarlo offline. Continuar. Estábamos en la mansión, me acuerdo, hace como un mes que no tocó esto. ¿Son esos lejanos ecos los pasos de los supervivientes? Andá chequea Tucumán, cómo eran los controles, a ver, desechá. Mapa. Me había quedado algo, ¿y qué me había quedado? Un coso de combustible, y había una escalera. ¿Cómo estás, Billy? Espectacular, vamos con Billy. Recordá que para ver más contenido tenés que subirte a la Galáctico Neta, darle like, suscribirse, comentá. Eh, gordo, qué bien que jugá, eh, gordo. Sos re manco, etcétera, etcétera. Todas las críticas son bienvenidas. A cierto punto, ¿no? No se pasen. ¿Con cuál apuntabas con este? Bien, acá habíamos quedado. No me acuerdo. Quedó el bidón de combustible. ¿Y las escaleras? No. No. ¿Vos te vas a levantar? No. ¿Qué forma de gastar? Uh, son dos. Oh, son tres. Qué puta que es la máquina. Mirá que yo le disparé a ese, eh. Anda, anda, caga, anda. Anda, Bobby. Me veo en la obligación de ir a buscar a la Itaca. Qué bien que se vete juguito en la compu. Pero lo jugué en la Play 3, ¿me acuerdo? También en aquel momento se veía muy bien, pero nada que vea lo que se veía ahora. Cartucho de escopeta, cargar. ¿Escopeta? El rifle, perdón. Solo tenemos dos balas de escopeta, entonces vamos a desechar esto. Y vamos así. Creo que con dos balas de escopeta nos facilitamos la existencia en ese balcón. Lo que tengo miedo es de qué tan cerca quedaron de la escalera. Y me van a dar tregua. Y me van a dar tregua. Me van a dar tregua. Uh, suena un montón. No, qué mentira. Uh, headshot. Uh, headshot. Uh, dos plantitas. Esto estaba puesto acá. Esto estaba visto ya. La máquina dijo, le vamos a meter cuatro zombies en un rincón. La puerta se ha abierto. Vamos a meterle cuatro zombies en un rincón y dejamos dos plantitas verdes para que no se... No se nos muere el prota. No se nos muere el prota. Normas para los empleados. Objetivo del centro de formación. Este centro verá el nacimiento de una nueva generación de empleados modelos que servirán a la corporación Umbrella. Solo los mejores empleados con independencia de su sexo, raza y credo podrán superar la estricta y rigurosa formación que les espera. Y serán ellos los que se convertirán en los futuros líderes de la corporación Umbrella. Estamos con ansias, eh, estamos con ansias a sacar... Esperamos con ansias, perdón, sacar... Eh, todo lo mejor de nuestros empleados. Directrice del centro de formación. Disciplina, obediencia, unidad. Estos tres valores son los principios básicos de todos los empleados de la corporación Paragua. Deben observar. Eh... Es nuestra ley máxima. No se deberá olvidar nunca. La entrega al proceso de formación acabará llenando de honor al candidato y a la misma corporación. James Marcus, director de la corporación Paragua, administración del centro de formación. Dislexia entró al grupo. Se notaba... Please insert disc. Se necesita el disco de sistema para desbloquear las puertas. Puerta decía, ¿no? Y en modo automático a veces no leo. Y acá vemos balas de escopetus. Punto de guardados. ¿Cuántas son? Siete. Esto es lo que tienen todos los Resident Evil clásicos. Es que las balas que encontrás es un cargador. Automáticamente. Automática Mage. Esta puerta se abre. Y las que está adelante también. Entonces vamos a venir. Habemos puzle. Hay algo escrito en la base. Y dice... Cuando el bien y el mal están en equilibrio... Una nueva senda se abrirá ante ti. Voy a poner dos boludes ahí. No. ¿Cómo voy a poner el mapa? De una. Ah. L2. Y hay una puerta más. Y las otras dos están cerradas. De esta planta, ¿no? Y hay cositas acá arriba. Una vuelta. Supuestamente hay cosas acá arriba. Por eso está azul. Ah. Debe ser la estatua. Qué boludo. La habitación en silencio. Ojito. Ojito. El cuervo. A ver esto que está medio caído. Es un cuadro de un caballo a galope. Hay un papel acá. No lo había visto la primera. Papel que dice... Aviso todo el personal. El documento está muy deteriorado. Y algunas secciones son casi ilegibles. Los investigadores de la vacuna. Y lo de los agentes infecciosos. Deberían reunirse con regularidad. Estas reuniones tendrán el código de seguridad 5. Y se convocarán en los siguientes lugares. Sala de control de primera planta. Oeste. Sala de reuniones de segunda planta. Sureste. El código de entrada será 815. Gracias. Bien. Ya tenemos un código. 815. Hay algo acá. ¿Qué es esto? Es una palanca. Es una palanca. Palanca del cabestrante. Creo que es Ra. Nos fuimos, mono. Que si no la conozco yo esa. La de los perros y esta. La de los perros de Resident Evil 1 y esta. Mamita querida, pollo. Vamos a revisar las puertas de allá. A ver qué mierda necesitan para abrirse. No parece que haya ninguna cerradura. La parte de arriba tiene grabada la imagen de un reloj. Algo del 8 y cuarto se abre acá. Está cerrada por el otro lado. Bien. Una se abre con puzle y la otra se abre desde el otro lado. Mepes. Soy el Mepes. Hay una puerta allá que no vimos. La amarilla. Voy a dejar. La escopeta. Y voy a ir con la mierda esta. Voy a ir con la palanquita. A ver si no la necesitamos. Y esto era acá. A la izquierda de la entrada. Exacto. Total, mono. Total. ¿Cuál fue, monarca? Uy, yo tenía el cafecito acá. Ah, ese merda de café con leche. Bien. Los del vamos hay uno. Mirá como una postura para en la miniatura, nene. ¿TPH o no TPH? Viene Juan Antonio, eh. ¿Eh? No, 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 no. No me hinché las bolas, flanco. Me dejó sin bala. Un cargador me dejó. Lo bueno, tenemos espacio. ¿Estoy bien todavía? Estoy bien. Es un capo el Billy. Una polonga. Está cerrada. La puerta dibujó un fuego. Necesitamos un encendido para abrir la puerta. El Matusalén. Digo, el mapa. Estamos. Bien. Hay una puerta cerrada y hay un cuadrito con una flecha. Y está en azul. No significa que hay cociñas. Como esto que se ve acá. Coger microfilm. Ah. Sí. Vamos a agarrarlo. Está cerrada. Lo más probable es que este ordenador se usara como base de datos, pero ahora está cubierto de polvo. La llama se ha apagado. Tenemos mechero. Tenemos mechero, eh. Vamos a verlo acá. No hay por qué usar esto ahora. Yo pensé que esto se podía prender. Sí. El mechero está vacío. Así no sirve para nada. Ah. Tenemos un encender. Bien Billy con su ítem personalizado. Esto lo vamos a dejar acá. Hay cosas que no hace falta en agarrarlas ya. Ya, ya. Y acá está esto. ¿Qué es esto? Es el mando de un cabestrante para el ascensor. Hay un agujero cuadrado en el panel. Parece que ya funciona. Aunque alguien tendrá que subir al ascensor antes de usarlo, claro. Billy, sos un visionario. Agarramos a Rebel Reina. 30 balitas tiene. Me estoy dando cuenta que no tenemos plantitas. Ah, cierto que vimos más arriba. Las vamos a dejar ahí. O las traigo. Están arriba de la G. Las voy a traer. Las voy a dejar ahí en la sala esta que hay que hacer el puzzle. En la sala donde hay puzzles generalmente no hay enemigo. O sea, una vez que aparecen. No, por acá no es. Lo voy a dar toda la vuelta. Es esa puerta de ahí. Además, Rebeca puede combinarla, así que... Solo queda enfermería. Vamos a hacerlo con Rebel Reina. Lo echamos acá. No. No. Sos tarado, eh. Ahí. Listo. Tenemos las dos plantitas ahí. A todo esto. Está grabando el sonido, ¿no? Lo que es ese que a veces... Me olvido de darle al micrófono, boludo. Sí. A veces me olvido de darle al micrófono. Pua. 40 minutos hablando solo, boludo. Esto era... Esto era... ¿Cómo es posible que el billy traiga un encendedor? Mirá, acá está el pelotudo. Trae el billy. ¿Usar el ascensor? No. No. Fíjate la tecnología de... De la mansión de la Corporación Umbrella, eh. Fíjate nomás. Tiene problema de plaga, acá, eh. Pará. Me mata. Me mató. No, de pedo. O sea, fue de pedo. ¿Estoy en rojo? En amarillo. En naranja. Atención. Estoy en atención. Ay, la putísima madre que lo parió. Pará. Me mata. Me mató. Tremendo barrazo me comí de una cucaracha. Cargar... Cargar partida. ¿Vos podés creer, chabón? ¿Vos podés creer, chabón? Porque yo ahora no lo puedo creer. Tengo que ir con la escopeta, entonces. Si no, no te da la resistencia del personaje. Mamita, querida. Todo de vuelta, oro. Veinte minutos al pedo. Desechar. Hola, yo estoy haciendo este camino. Y creo que no es necesario. Porque ponele. Yo agarro a Rebeca, ¿no? Y subo. Yo acá puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Entonces yo vengo acá. A ver si lo podemos hacer más rápido así. Agarramos el documento que ya leímos. No lo voy a volver a leer. 8.15. Agarramos esto. Dale, boludo. Me agarra ansiedad. Dale, lo cuervo. ¡Buah! Tendría que haber agarrado la escopeta. Entonces yo cargo. Agarro acá las balas de escopeta. Y lo que hago es lo siguiente. Con Rebeca llevamos la escopeta. Y le damos las balas de pistola a Billy. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La envolvente. Venimos acá. ¡Ah! Está cerrado. Estamos solo, Billy. Yo digo. Pongo a Rebeca del otro lado. Que se ponga a disparar. Y vengo yo de este lado. Me pongo a disparar. Cada uno gasta sus balas. No. ¿Sabes que no? Me dijo la máquina. ¿Qué quería inventar, gordo? ¡Ja! Y este se levanta ahora. Salto. Tiro la cabeza. No tendrá nafta en el encendedor. Pero de un cuetazo te limpia un bicho. ¡Sos una bestia! ¡Sos una bestia! ¡Mal! Mirá como agarra el fierro. Demá, es mi ídolo. No, no sea grande. Quiero ser como Billy. Cuando sea grande. Quiero ser como Billy, loco. No me importa nada. Acá está Rebeca. Vamos a dejar. Desechar. Desechar. Intercambiar. Dame tus balas. Rookie. Dame esto. Dame... Nada más. Entonces yo agarro ahora. Vamos a buscar la escopeta con el cantucho que quedó solo abajo. Y vamos nomás. El ascensor lo puedo usar nomás Billy porque es el que tiene fuerza. De eso me acuerdo. Acá está. Acá está. Escopeta. Y vamos a agarrar una plantita. Vamos a preparar a Rebeca para la pelea. Podríamos guardar también. Ya que estamos así. Usamos el punto de guardado de acá. Si nos vuelve a pasar algo no tenemos que repetir tanto chango, tontulo, tontolon. ¿Vos crees que vamos a morir? Yo creo que no. Pero bueno. Ah, ya llegamos los mil suscriptores hace rato. Tengo que hacer un videito especial. Pero yo estoy pensando que corno hace. Me acuerdo con qué botón le da la orden. Por acá, nene. Por acá. Bancame que me agarra una hierba. Ah, cierto, ahora tengo que agarrar todo esto. Ah, no. Están estos bichos de acá. Acá van los tigres. ¿Le va a disparar o no le va a disparar, rey? Estás ofensivo. Dale. ¿Sabes qué? Déjame a mí. No, Rebeca. Que yo quería evitar gastar bala con Rebeca. Y Rebeca agarró y dijo, tomá. Un escopetón en el moño. Bueno. Cuidado que te siento. Estamos a tenerlo con Billy. Billy está medio vacío de inventario. Vamos a ver esto. Nación se sostiene no sé qué carajo. Una vela. Te mostraré el camino de la concha del pato. Bien, venimos acá. La llama se ha apagado. Esto sigue estando vacío. Entonces venimos. Bueno, tiene Billy la cabestrante. Agarramos esto de acá. Venimos acá. Venimos acá. Venimos acá. Vamos a dividirlo. Roger. Ahí. Quédate ahí. Estás pelotuda. Y yo que me confundo con los botones. Vale, a ver. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Disculpa si te maté. Pero así es recién ahí. Bichampagne. Bien. Hay una sala sola. Una puerta sola, quise decir. Y acá está. Estas balas de pistola. ¿Qué hago? ¿Las agarran? ¿Qué estás son? No, engranajes. No, boludo. ¿No ves la caja de pistola ahí? Está la chota, eh. Espero que no haya nada importante que agarrar porque voy a tener que soltar algo. Hay un cuervo. Hay una planta. Combinar. Listo. Burlamos el sistema. Corre, rebeca. ¡Ah, hay una roja! Hay una planta roja. Tenía que haber combinado la garta con la roja. No me di cuenta. Va, tampoco se veía. Voy a revisar acá. Se ha terminado de liar la cadena. Es una máquina para liar la cadena. ¿Quieres ponerla en funcionamiento? Obvio. Rebeca no... Ay, Rebeca no puede moverla. Dios. Y yo acá, ¿cómo hago para que venga? Buildio. Lo que no está cerrado. Acá hay una escalera. No. 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 Me agarraron desprevenido. No tenía la escopeta encima, eh. Igualmente es la que se les espera, los bichos. Me quedan... Dos para cada uno me quedan, eh. No, se hizo Splash Damage. Le pegó los dos juntos, por eso no lo marté. Splash Damage. Me salió el RPG de dentro. Y me dejó en A. Otra vez. Ay, cargó. ¿Cuándo cargaste? Ya no vi que hagan la animación de cargar. Por eso me di la vuelta, para curarme afuera. La tercera es la vencida. ¿Viste? Hizo Splash Damage. ¿Qué es esto que estoy viendo acá? Es un lanzagranada, nene. Uh, bala de escopeta. Uy, allá hay algo. No, estoy lleno hasta el Pinocho, bolá. ¿Qué es esta, mano? Está sellada. En la puerta hay un dibujo de un agua. Y esto para la estatua. Bien, me quedaron... Y acá hay un reloj. Ah, está roto. Dejó marcarla ahora de repente. Hay cosas ahí. Desbloquemos la puerta. Mira a dónde damos. Bien, damos al Living Room. Entonces vamos a dejar las cositas acá. Vamos a dejar... La escopeta. Esto. Y acá vamos a poder agarrar la estatua y las balas de escopeta. Uh, boludo. Me asusté. ¿Qué dice? Es un cuadro de una señora aristocrática. El pintor hace en todo su pose de nobleza. ¿Podés agarrar las balas de escopeta? Rebeca. Rebeca. Bien, Rebeca. Vamos a dejar la estatua en la estatua. Esto de poder dejar las cosas... Está bueno y está malo. Se te hace un despelote. Voy a tener que andar diciendo... Uh, ¿dónde mierda dejé... Las balas de tal? No hay por qué usarlo ahora. Dice, ¿cómo que no? Me parece haber visto una estatua negra abajo. A ver. Acá. Esto. Yo digo, ¿qué mierda es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo no me notificó nadie que teníamos esos shotgun? No habíamos agarrado esa escopeta. Ya está. Estamos esa. Tenemos un cargador gratis ahí adentro. No quedó. Falta algo más. Falta algo más. Está boludeando con las cadenas este. Está pensando... ¿Cómo mierda me puso acá esto de encima? Vamos a agarrarlo y vamos a guardar abajo. ¿Cómo pingos me sacó los ganchos? ¿Y este? Ay, la puta madre. Supuestamente habíamos limpiado... Uy, no. Ah, mi sombra. Me asusté. Supuestamente habíamos limpiado la zona y salí al pasillo y te encontré un fiambre parado. Durísimo. Le rebotaban las balas. No, qué contento que me puse con la escopeta esa, bolón. Acá está Rebeldeca. Vamos a bajar. A guardar. Y vamos a subir. Vamos. 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 Perfecto. Examinar esto es donde se puede ver. Hay que ponerlo en un proyector. Pará, pará. Sacame esto. Vamos a dejarlo acá, entonces. Y vamos a avanzar. Pará, esta escopeta yo no me acuerdo. ¿Está cargada? Está cargada. Sígueme, reina. Es por acá. Vamos a ver si podemos mover las cadenas esas. Con el fortachón. Con el Billy Milbíceps. Es una máquina para liar la cadena. ¿Quieres ponerlo en funcionamiento? Obviamente. Ah, Billy se queda ahí sosteniendo. Bien, tenemos dos cargadores. Por si pasa algo, eh. Igual vieron como es en los recién ébiles, eh. Llave de las instalaciones. Oh my God. A ver, Gabriel. Pará. Ponete el cargador de escopeta. Tiene que bastar. Se queda quieto. No, me quise sin bala. Me cago, eh. Yo pensé que se moría. No. Me estoy quedando sin bala, eh. Rebeca. ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¿Estás bien? Sí. Gracias. Gracias. ¿Qué objeto lindo que tenés, Rebeca? Logro desbloqueado insecticida. Fue, justo un cargador me quedó. La mierda, mono. Encontramos una llave. Ahí está, eso. Una llave normal. Pará. Ahí. Hay un fuego dibujado. Bien. Quedó todo machucado. Billy. El fuego estaba... Aquí hay cosas todavía. El fuego estaba... La llave del fuego estaba... Ya me voy a acordar dónde estaba. No, no se puede bajar más acá. Ah, pensé que había algo más, porque como está en azul... Vamos a dejar a Billy. Abajo. Ah, ya me acuerdo dónde estaba la llave del... La mierda esta del fuego. ¿Dónde el ascensor? Ahí queda toda la vuelta. ¿Y dónde habíamos dejado las plantas? Allá hay una planta. O la come la... La consumí. La consumí, ¿no? La planta, sí. Ya hay una. En la shit. En la mierda. Un cargador de escopeta. Un cargador de pistola. Vamos a ver si empezamos a esquivar bichos, porque... No llegamos al capítulo 4. Acá hay una plantita. Acá. Exacto. Un amarillo. No me curó un carajo. Ah, y arriba hay una planta roja. ¿Ve que soy un tarado? ¿Ve que soy un tarado? Acá. Exacto. Ahí. Más fácil era cambiar el personaje, pero... Mandaron un mensajeño. Oh, my God. Se abre la puerta. Confundí el botón. Los libros están ordenados al azar. Parece que faltan algunos en la estantería. Bien, solo es para acá. Solo es para acá. Quedate un ratito ahí quieta. Me estás rompiéndola mucho la pelota. Bien, acá hay unas balas de pistola. Esto me va a servir. Bombón. Unas balas de escopeta. Me va a encantar esto. Un documento que dice... Diario del secretario. 2 de septiembre. Como siempre, un puñado de candidatos inútiles. ¿Dónde busca la oficina central a estos idiotas? Vinieron un par medianamente decentes, así que supongo que no puedo quejarme. William y Albert tienen aptitudes. 25 de septiembre. William es un erudito. Y Albert, un pragmático. Como la noche y el día. Están siempre compitiendo por todo. Hay algo irreverente y cruel en ambos. 7 de octubre. El director me ha llamado repentinamente. Quería decirme que propiciara la rivalidad entre estos dos. Desde que construyeron este centro es la primera vez que el director ha mostrado interés en otra cosa que no sean sus experimentos. En fin, órdenes son órdenes. Voy a hacer que acaben tirándose el cuello el uno del otro. Hay un botón acá. Aquí hay un interruptor. Pulso. Se prendió la luz. Bien, le brilla ahí. Le brilla ahí, a ver. La mesa suena como si pesara. Buah, una vaca, eh. Está empujando. Ahí es suficiente, ¿no? ¿Billy? Parece que aquí hay algo. No puedo recoger este objeto de ordenar a la concha de tu hermana, boludo. ¿Qué cuantas cosas te hice? Tengo bastantes cosas. ¿Lo ve el de acá? No, no. No. A ver. A ver. Aguja de hierro. Examinar. ¿Será parte de algún elemento decorativo? Tiene un agujero en la base. Vamos. Tengo la llave de fuego y no me dijo de eliminarla. O sea que hay otra puerta. ¿Dónde andas a ver, mono? A ver. Vamos a ver el mapa. Momento para pensar. Allá a la derecha. La derecha es una puerta de agua, me acuerdo. Acá en el pasillo está en azul. Allá abajo hay que ir. En la cocina, a la derecha y a la izquierda, creo que hay que ir. Y después lo vamos a abordar. Por acá no era. Por acá no era. Era por. Acá. Bien. Si el revés que quiere atravesar la pared. Y de acá, vamos acá. Y de acá, bajamos. No sé a quién llevar. No quiero ir con los dos. Quiero ir con uno. Porque, o sea, Billy está tocado y así todo. Se aguanta todo. Lo voy, pero... Dame esto. Y esto lo voy a dejar acá. Es más. Dame esto. ¿Qué carajo me lo pone ahí? A ver. Vamos a agarrar la cinta. Vamos a guardar una vez más. Ah, mirá. Justo me quedaba una. Justo era la última cinta que existía. Entonces, vamos a empezar por acá. ¿Qué es esto? Fuera, fuera. Sanguijuela del orto. La imagen de un reloj. Ah, bueno. Esta justo no es. Es la de la cocina. Semejante quilombo para cuatro cucarachas. Vigilame el jarrón, Billy. Que no se caiga. No, yo quería pasar desapercibido. Chabón. ¿Por qué se levantan esto? No. ¿Me permití? Me uso la escopeta. Le gasto las balas. Y se las devuelvo. Vení acá. Vení acá, vení acá, vení acá. Así puedo ver bien donde te disparo, eh. Opa, no va a estar las balas de pistola porque son re valiosas. Los balos de pistola los tenés que usar cuando hay uno en el pasillo que si o si lo tenés que matar. Porque si hay uno en la sala, si acá en esta sala hay uno, yo no lo mato. Lo dejo vivo. Ya está en la mesa esta. Lo rodeo. Se va a utilizar la llave de fuego. Probablemente no necesite más esa llave. ¿La dejamos por acá? Sí, papay. Agarramos un hueco. Encima los bichos se comen 7 tiros de pistola. 7 balas es un montón. ¿Y un cargador? Bien, habemos ventana rota. Habemos botella. Para la molotón. ¿Qué es esto? Gas de encendedor. Bien, ya sea donde tengo que ir. Creo que no hay nada más. Es una nevera. La puerta está rota y no se puede abrir. Creo que encontramos lo que venimos a buscar. Creo. Resulta difícil imaginar a este lavabo brillante. Mugre. No, no hay nada más. Acá veníamos a buscar esto. Esto es para Billy. El ítem único de Billy. El encendedor. Vamos a ir a la sala del encendedor. Es algo que vamos a hacer en el capítulo próximo. Así que. Si les está gustando. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Y súbansele a Galacticoneta. Porque si no. Son unos cornetas. A ver Billy. Toma esto. Nos vemos en la próxima.